Secreto, truco, aquí, esta zona hacia arriba hay otra zona, entonces necesitamos el doble salto, lo cual no tenemos, pero nos podemos ayudar de este bichito que lanza martillos hacia arriba, lo cual es bastante conveniente para hacer esto y vamos a hacer que arriba Sí, mira, aquí necesitas doble salto, ¿qué necesitas hacer? Bueno, dispara aquí, dispara acá Ahí está, ya, con eso Ahora entramos aquí y en esta zona vamos por nuestro primer mineral pálido Aquí subimos y ya estamos, está acá arriba Corona de Hallownest Primer mineral pálido Y ahí estaría